Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Azzy, como veréis pues vamos a iniciar una nueva serie de un videojuego distinto. Será el Dead Space 3, como podéis ver aquí. Y bueno, hace ya varias semanas que no subo nada que no sea LOL, ¿no? Como habréis podido ver y tal. Y bueno, creo que iba siendo hora ya de iniciar una nueva aventura y esta va a ser la elegida. Lo jugaré para que sea más entretenido en cooperativo. Y bueno, he elegido este juego y no he empezado por el 1 ni el 2 porque sabéis que me gusta pasarme juegos en cooperativo. Realmente mejoran muchísimo los títulos y les da muchísimo más nivel. Y este tiene cooperativo, así que los que lo veáis pues nada, que si habéis jugado los anteriores, bien. Y si no buscaros en internet algún video resumen o lo que sea, pero vamos, tampoco tiene demasiada historia esto. Así que, pues nada, vamos a iniciarlo. Jugaré con un colega, como os he dicho. Y espero que pasemos mucho miedo, ¿no? Y lo pasemos muy bien. Nada, espero que os guste, ¿vale? Gracias a todos. Bueno, pues estoy aquí con mi amigo Rubendetta, que lo conoceréis del LOL. Saluda, noob. ¿Qué pasa? Vamos a comenzar. Vamos a empezar ya, a ver si nos va directamente. He puesto reanimación, pero eso no sé cómo se hace. O sea, por ejemplo, si me matan a mí, tú me puedes resucitar, pero no tengo ni puta idea de cómo se hace. No, ni yo, si nunca hemos jugado cooperativo. Nunca hemos jugado en general. Bueno, no hemos jugado. El cooperativo menos. ¿Tú este no has jugado nunca? No. Bueno. Al 1 y al 2, sí, pero a este no. He jugado los primeros 5 minutillos a este, a los demás, nada. Deja los vídeos, no es asnoob. Qué hombre. Ya verás cómo nos va a saltar un zombi, nos va a comer nada más empezar, tío. Son zombis, hostia. Son alienígenas de esos extraños. Mira, mira, por ahí estamos los dos, Rúa. Ojalá yo sea el azul, tío. Cuando juegas tú solo, solo sale el azul, el rojo no aparece siquiera. Normal porque el azul. Esto es inútil. Alpha 9. Aquí Whisky 2, 5-0. Aquí Whisky 2, 5-0. ¿Serrano me recibe? Somos Whisky. Sí, tío. Whisky y Serrano. Doctor, ni siquiera sé bien que... Ahora le subiré un poquete de volumen, tío, que lo escucho muy bajo. Como lo he puesto a 50 de volumen antes... Tú eres el de las barbas, ¿no? No, ojalá yo sea el azul, tío. Mola mucho más azul que el rojo, tío. Creo que el azul, pues a mí me gusta más rojo. Mira, pero el azul soy yo, tío. Espérate un segundo y anda, que le voy a subir un poquillo el volumen del juego. Vale. Yo también voy a subir un poco. La música la tengo bien, lo que quiero subir son las voces, tío. Yo voy a subir el juego en sí afuera y ya está. A ver, así que tal está. Vale, yo ya estoy. Mira, tú eres el rojo. A mí me gusta más el rojo, tío. A mí me gusta más el rojo, tío. A mí no. Mira, si tienes pulsado B, te sale hacia donde tenemos que ir, ¿lo ves? Vale, dale, cuando quieras. Te he pulsado B. La B, la B. Te la pulsa. Calla, que yo estoy jugando con... Vale, eh, no. Eso no, no. Bueno, pues lo hago yo, lo hago yo. Tío, ¿cuál es RS, tío? RS... Espera, que tengo el mando del equipo por aquí. Creo que es el L2. Ese. Ese, ese, sí. Te veo a ti, te veo con la dura, tío. Sí, pero fíjate el suelo. Ah, sí, objetivo, claro. No, ese es el analógico derecho, tío. Ah, bueno. Es que el mando del equipo no me lo sé, tío. Me sé el de la Play. Claro, yo también. Pero lo de RS y LS no sé cuáles son. Qué vicio nos vamos a dar, tío. Madre mía, exagerado. Mira, si te pulsa el shift, corres más. O lo que tú corras más. Tú correrás más pulsando el analógico hacia abajo. L1. No, no, L1. Y con el R1 pegas patas al suelo. Ya te he perdido. Sí, yo lo hago con espacio. Te he pulsado el... Bueno, yo cuando diga B es lo que tú. Mira, aquí ya no hay niebla. Ah, mira, me sale donde estás. Voy a disparar. Ah, no, que no tengo balas. Mira aquí, que te va a dar una paliza que vas a flipar. Toma. No te quito vida, ¿no? No. No. Nada, vamos. Me han te impulsado, sí, para correr. Me pone LB. Está guapo, tío. Diene unos años, pero gráficamente está bien, ¿eh? Sí, sí. El juego este está chulísimo, tío. Si yo me pasé el 1 y el 2 y ya me la van. Para que yo que ahora que estoy renderizando un vídeo me va a ir a uno por hora. Pero bueno, de momento va bien. Mira, vamos a coger munición de las cajas estas, ¿eh? Sí, vamos a romperlas. Se supone que si cojo munición yo te da a ti también o no, a ver. Cojo yo una, coge tú. Sí, yo cojo esta aquí. ¿Ya no te sale nada más para coger? Sí. Coge esas también, a ver. Espérate, que es que no sabía con qué se cogía, tío. A la E, me sale a mí. A ver, voy a coger yo esta. Sí, 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 se coge todo. Sí, lo podemos coger los dos, creo. ¿Dado balas a ti también? Dale a la R, recarga. Sí, nos coge a todos. Ah, vale, sí. Vale, perfecto. Pues eso, todo lo que veamos lo vamos cogiendo y ya está, ya sí. Venga. Ten cuidado que ahora van a salir de aquí, bicho. Esto lo he jugado yo, así en principio. Abre eso, noob. Acércate y ábrelo. Acércate y ábrelo, claro. A ti no te pone, a ti no te pone, por ejemplo, para abrir, pulsar a B. Sí. Ah, venga, pues abre. Pulsar a A. ¡Ay! Es que ese está tan apuñalado, tío, míralo. Ay, mía, lo han clavado una chai bien bonita. ¡Oh! Qué bicho más feo, ¿no? Dispara. Eh, que me está trozando. Oh, lo he hecho trozos. Lo he pisado y lo he hecho trozos. Eh, tú, que me ha quitado media vida, tú. Mira, 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 mira. Yo voy full, casi. O sea, es que me han focusado a mí. Munición, munición. Tú me has hecho abrir, jodete. Vamos. Tengo cuidado de aquí ahora. Venga, venga, que había más munición, tú. Ven, ven, ven. ¿Ya te están matando? Hostia, lo he partido en dos, chava. Estoy OP. Tú, ¿estás cogiendo por ahí balas o no? Eh, sí. Sí, sí, de momento tenemos. Si encuentras cosas avisadas. Cuidado, que ahí hay otro. Mira, aquí hay cargado. Sí, sí, yo lo voy cogiendo, Ruba, tú no te preocupes por eso. Así como nos da los dos. No, pero que no encuentro yo en nada, digo. Cuidado. Buah, se ha venido por mí, pero directo, otro, otro. No tengo balas. Cuidado, cuidado, que está vivo. Está vivo todavía. Toma. Pulsa E para reanimar a tu compañero. No jodas, que he muerto, pero si iba a full vida. Ah, hostia, pues te resulta en cero coma. Sí, sí, pero ahora tienes un toque de vida, ten cuidado. Yo voy a media, es que me da a mí que ese juego con dos va a ser chunguete, eh. Sí, y no hemos cogido ni siquiera dificultad, ¿no? Sí, lo he cogido yo en dificultad media. Pero es que por ahí hay botiquines y cosas, pues no sé dónde. Pues esto que es el futuro, ya nos matan aquí. La verdad, ¿dónde? Vamos, va. No seas pussy. Sí, claro, como tú vas a full vida, cabrón. Que no, tío, si me quedan dos rayas. A mí, a mí un roce, tío. A mí me rozan y ya muero. Esperando al compañero, tienes que ponerte la puerta de allí. ¿En qué puerta? En la de allí, tío, está al lado. Ah, vale. No hay vida aquí, ¿o qué? Esto es vida, creo. No. Una polla como si no lo va a ser eso, tío. ¿Te lo has liado? No, sí. Le he cogido yo. Eh, que resulta... Que resulta... Que resulta que hay una puta nave... Que coges una cosa que pesa un kilo y se cae, ¿sabes? O sea, hay dos tíos de 80 kilos y no se cae. Cuidao, cuidado. Ves bajando hacia abajo. O si le das al shift, baja más rápido. Bueno, shift por lo que tengas tú. El L1, ¿vale? Dale al L1. Sí, sí. Cuidao, eh. Que canto se hace de arriba, eh. Sí, sí. Tú no pares de bajar, que nos van a caer aquí una que nos va a trozar. ¿Dónde estás tú? Uh. Casi por lo que tú. Yo estoy intentando esquivar las cosas. Te púrsale uno para bajar, que si no te quedas acertado. Mira, creo que vamos a los juegos directos. Bueno, bueno, bueno. Cuidao, cuidado. Madre mía. Como triunfa el... Eh, que nos estamos escurriendo. Na, 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 na. Dale hacia los lados, ya verás como triunfa. Madre mía, ya... Voy al hoyo, voy al hoyo, eh. Ah, no, ya le dispara yo. Hay que meterte entre las zapas. Ah, vale, vale. Sí, sí. Espérate, no sé si he muerto o no. Ah, no, no, no. Estoy bien, estoy bien. Has muerto tú, jodete. No, no, estoy bien, no. No, mira, estás ahí todo. ¿Te has dado cuenta, tío, que he hecho yo... He cogido el bazo KS y... Y sablea como que lo cogías tú. ¿Sí? Sí. ¿No ves si lo llevas tú en la mano? Ah, sí, sí. Bueno, sí, jóvenes soldados, todos ellos. General Mahat. Mira, putín. Y el doctor... Te va a matar fijo, tío. ¿Este quién es? Yo es que no juego a los dos. Me dijo que debía llevar esto a la... No tengo ni puta idea, tío. No tengo que detenerlo, señor. Aún hay tiempo. Perdimos el control. Y ahora, por amor a la tierra... Y las colonias soberanas, debemos hacerlo correcto. Vamos a pasar por hostia, la guitarra, tío. Yo que este juego me lo pasaste, tío. Yo que sé cuándo salieron. Sí, sí, sí. Sí, señor. Claro. Muy bien. Me alegra ver eso. Toma, te ha follado, chaval. ¿Y tú dónde estás, tío? ¿Tú no sales aquí o qué? No, porque yo voy a vivir. Sí, ya verás. Te lo has tirado el cachumbo a la cabeza y te lo has snookado. No, 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 voy a quedar yo solo, chaval. ¿Tú no sales o qué? No. O sea, tú en el vídeo me estabas viendo a mí también. Claro. Y se suicida. Ahora sales tú por ahí, tú, sneaky, tío, cogiendo el cachumbo ese. Claro, y soy yo el que me pasa el juego. Tú mueres. Yo muero ya. Yo ya no juego. Luego lo tienes bloqueado. Sí, a mí te hagan alido. Hermanos y hermanas, la era del hombre se acaba. Ah, mira, cientos años más tarde. Están congelados. Sí. Oh, cómo al este, al... ¿Cómo se llama el tío este? Isaac, sé que estás ahí. Vamos, coge el teléfono. Mira, este sí que es el protagonista. Este, claro, este es el de la... El que sale en el uno y el dos. ¿Cómo te has dicho que sigo con mi vida? Lo necesito. Tú, cuídate. Bueno, recomiendo a la gente que nos esté viendo. Si acaso no lo ha jugado el uno y el dos. Que se vea algún vídeo en internet sobre la historia o algo para enterarse. Por lo menos yo lo veré luego también, porque si no. Yo he jugado pero no te creas que me acuerdo ahí. Bueno, tampoco creo que tenga mucha historia este juego. Bueno, no lo sé. Mira, mira, es el arma que te digo, tío, que mejoras un montón. Y luego pega unas hostias como triqui-trackers. Mira, ahí está, fuma. No sé, es verdad, soy yo, chaval. ¿Eres Isaac Klan? Suéltame, joder. Responde. Es él. ¿Quiénes sois? Levántalo. Vamos. ¿Quién sea azul quién es? No tengo mucho tiempo, así que seré breve. Tengo entendido que eres un decidí de experto. No sé, tú nuevo tú. Creaste una. Yo no hice una mierda. Vuestro gobierno me obligó. Y destruiste dos y por eso estamos aquí. Tenemos un trabajo para ti. No. ¡No! No he acabado con eso. Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella, dijo que te buscásemos. ¿Telly? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los urologos están en la esplanada interior. 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 Están solo ante el peligro y no puedo ayudarlas si tú no me ayudas a mí. Ahora tú vas a ser el prota y yo el de rojo. Venga, vamos. ¿Luego se puede mejorar la vida o algo, tío? Sí, creo que sí. Y te dan cosas que resistes más. Mira, botiquín mediano. Puse el cubo para usar un botiquín. Ah, sí, mira. ¿Tú sales? ¿Dónde estás tú? Sí, salimos juntos, eh. ¿Eh? Que no salimos juntos. No, no, tú dónde tú estás en la calle, seguro. No. ¿Dónde estás? Pero no sé dónde hay que ir ahora. Vale, ahora nos encontraremos seguramente. Ya ahí, estás atrás, estás atrás. ¿Dónde? Vuelve para atrás. Ah, sí, mira, veo tu nombre ya. ¿Qué pasa? ¿Dónde has cogido el botiquín, cabrón? Ah, aquí en esta esquina. Aquí, pero ya no hay. Aquí, mira, a ver. Eso, eso. Eso sí, sí hay. ¿Eso es un botiquín? Sí, lo cogió. No, lo de abajo había en el suelo. Ah, vale, vale. Venga, pongamos pa' ahí. Tío, mi traje mola el doble. Ah, sí, tío. El tu traje mola un cojón. Al uno y al dos cambias de arma. ¿Qué tú? ¿Tú cojas una pedazo de metralleta que flipas, seguro? No, un pistolito. Ah, vale. Dale al dos. Al dos te pones el arma esta de las tres luces. No, a ver. Sí, sí. Lo mío es con los... Vamos a pillarnos un Red Bull. Va, ya. Pues esto yo creo que luego se puede abrir. No sé. Vamos pa'lante, va. Esta arma es la que más pega luego, tío. Si le das, tío, ¿se puede cambiar? En tu botón no sé dónde es. Bueno, ya te explico. A la X, te agachas. Tía, como aniquilo, chaval. No sé quién es Isaac. Tú o yo? Yo. Por lo que ha dicho que suba al coche. Espérate, no. Vamos a matar a estos. No tengo balas. Me quedo sin balas, tío. Yo. Yo creo que aquí son infinitos los malos, eh. ¿Dónde está el coche, tío? Vamos al coche, tío. Sí, 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 está con la puerta abierta y todo. Oh, Dios. ¿Y ahora qué hay? Ya, está como una puta cabral, tío. No me jodas. Pues ya me he quedado sin balas. Sí, yo tengo cero también. Ya verás ahora cómo nos saca aquí algún malo. Que vamos a ver. Esa que es como un rayo láser. La que es la pistola. Sí. ¿Tú ves que salen los puntos mirando para un lado? Sí. Hay un botón en el tuyo, no sé cuál será. Hostia, tú mira. He encontrado munición, Ruba. ¿Dónde? Ya la tienes que tener equipada. Toma, descabezado. No lo veo. ¿Qué botón es el tuyo, del mando? En el que pego la pata al suelo. Ah, sí, mira. ¿Y eso para qué vale? Simplemente para disparar distinto y ya está. Claro, para disparar para arriba o para abajo. No sé, hará algo, supongo. Sí. A ver, yo creo que si lo pones así, le das en la cabeza. Lo trozas más porque le das tres. Si así, pues a un corte hay más posibilidad de darle la cabeza. No sé, yo voy a llevarlo así. Vamos. Voy a coger municiones, que estos están soltando un montón. Y se apuntas. Mira, y se apuntas y le das. Al mío es el de arriba. Mira lo que hace. Ah, necesito energía. Hace como un disparo raro. Como un impulso. ¿A qué botón has dicho? Es que no sé decirte cuál es. El mío es la Y. ¿Qué hace? ¿A ese botón aparte de eso? Nada. Joder. Si estás apuntando... Sí. Mira, ahora yo no tengo energía. De esa. Bueno, ahora después me saldrá seguramente en algún tipo de tutorial. Si lo he gastado sin querer todo. Hace como un impulso con la mano, como si tuvieras ahí un superpoder o algo. ¿Tú para dónde quieres? Ah, sí, mira. A la C. ¿Esto no? Sí, como un impulso con la mano. Sí, me he quedado sin energía también. Por aquí será. ¿Qué le estoy dando, tío? Pero no sale lo de a dónde hay que ir. No, para acá no es. A ver. ¿Y te sale a dónde hay que ir? Sí, mira, sí. Para arriba. A las jaleras estas. Ya que... El mío era analógico, ¿no? El tuyo era... Sí, el analógico pulsado. Pues a mí no me sale. Bueno, da igual, si con que no sepa yo, Rubán, da igual. Ahora, ahora, ahora. Vale, ya. Como se sube por... Ah, vale. Al botón de usar. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? ¿Por qué quieren matarnos? Por eso eres una amenaza para su plan. ¿Su plan? Una profecía apocalíntica basada en las EFG. ¿Convertencia? Sí, Eli, cree que puede este tema. Ve cogiendo tú, que aquí hay dentro. Mira, mira aquí. O Tikín pequeño, pero ya no. Ah, sí, se puede coger. ¿Para qué vale abrir esto? ¿Eh? ¿Para qué vale abrir esto? Escucha, reúnete con Norton, pulsa para obtener más información. Pon aquí, no sé qué. Sí, el tabulador. Ah, ese de misiones. ¿Y aquí qué hay que hacer tú? O sea, que pone a darle a E para abrir. Y ya lo he abierto, pero no salió nada. Es por aquí, por aquí hay que entrar. Por aquí, mira. Y estos hay algunos que se pueden abrir. Este no sé si se podrá ahora. Creo que tiene luz roja. Cuando tiene luz roja, creo que no. A lo mejor tiene luz verde. Creo que será azul. A verlo. Muy nudo. Toma por culo. La negra. La metralleta yo creo que pega más, sí. La metralleta pega mucho, sí. A ver, las balas pegan más las pistolillas, pero claro, tienes que darlas. La metralleta dispara así un poco al Tuntún. Creo que se me ha terminado ya de renderizar el vídeo porque ya me va perfecto, despacito. ¿No hay un botón para cambiarse de hombro, tío, tipo Resident Evil? Tipo de apuntar así hacia la derecha, apuntar por la izquierda. Creo que sí, pero no lo sé. ¡Mierda! ¡La autopista! Vehículos no tenulados, no prendan antenas. Y las unidades de estabilitación. Podemos ralentizar el tráfico y cruzar. Por aquí a lo mejor podemos pasar. Ay, mira, apunta y pulsa C. Ah, mira. Es el poder este, hombre. Pues yo lo he hecho y no he hecho una mierda. Apunta a Lidio. Ah, está aquí. Sí, pues yo ya lo he gastado, no tengo nada, eh. Ah, creo que hay que dar a los coches, tú. Sí, los coches cojones. Mira, si le das aquí a la E-Ruba te carga el poder. Bueno, la E-Ruba, que tengas tú de usar. Tráfico no tripulado. Quita, quita, me la juego. ¡Uf! ¡A mí me ha muerto! No sé qué hay que hacer bien, tío. ¡Que me ha trozado, tío! ¡Me ha hecho polvo, chaval! No sé bien qué hay que hacer, eh. ¿Dónde estás? Ah, ¿a ti también te ha jodido la partida? No, a mí. Yo he empezado también por Sina. Y las unidades de estabilización. Quita todo, como se sabe. Ahí está. Ahora lo he hecho yo. Ah, vale. Tienes que darle a un coche. Claro. Hostia, tú creo que me han pillado los coches y se me han quedado además que las piernas, tú. Y todo lo demás destrozado. Vamos para allá, corre. Espérate, coge de esto de estabilización por si acaso. Ah, no, yo voy a full. Vamos a correr antes de que venga más coches, ¿eh? No, ya han reventado todo. Solo faltaba que salieran más. ¿Tu compañero? No puedo subir. Ten cuidado. Si es que me ponía tu compañero, necesita más espacio. Toma, descabezado. Tú también. A ver si vamos a ationar aquí media hora esto no me va a hacer ir para nada. ¿Qué si hostia? ¿No ves que estamos avanzando? No, digo de matando gente. Ah. Es aquí, vamos. Hay que llegar al tejado. Hostia, al aquí salí aquí. Cuidado, cuidado, estoy escuchando algo raro. Ah, vale. Va a empezar a salir un huevo de gente, tío. Sí, aquí van a salir zombies de estos, tío. Sí, aquí van a salir zombies de estos, tío. Las corporaciones a las que antaño confiamos nuestro dinero lo han desbiferrado. Esto no es busca y captura, es una masacre. ¿Esto para qué vale, tío? ¿El qué? Esto es amarillo, que tiene luz. No vale para nada. Y esto no sé para qué sirve, pero debe de quitar vida. Ah, esto se puede abrir, tú. ¿Cómo? Míralo. Ah, vale, a la E. Ah, es munición. Vamos, píllalo. Yo he cogido un botiquín, y aquí hay otro. Vale. Lo que no sé es cómo se usan los botiquines. A la Q, yo a la Q. Es que yo creo que voy full vida, ¿no? Sí, vamos full vida los dos. Vamos a pillar el ascensor. Tengo cuidado que aquí seguramente... No, por favor. Eh. ¿Qué haces, no? Ven, te corre. Dale hechiza esto. Ya verás aquí. Yo lo estoy apuntando, por si acaso. Yo hago así. Esto no sé para qué sirve, tío. Eso es para ralentizar a la gente. No. Sí, sí. Eso es la Y, le estoy dando la B. ¿Y qué haces tú? Ahí. Ah, sí, mira. No sé, tío. Tú haces cosas muy raras. Mira, mira. Me ha matado dos veces, tío. Eres un noob. Mira, yo sigo vivo. Tú estás más hecho polvo que los cojones. No, yo ni siquiera he aparecido. Me he escondido un montón. ¡Oh, wow! Mira. No, no, ese no era yo. Ah, vale. Mira, escondido. No malgastas energías. Estarás muerto en pocos minutos. Levántalo. Quiero que veas una cosa. Mira. ¿Ves eso? Hace un pene gigante, tío. El territorio de pruebas de efigies los hay en las principales colonias y bases. ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas. Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero. No. No. Nos matarás a todos. La muerte es solo el comienzo, Isaac. La naturaleza debe seguir su curso y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga. Vista al frente, Isaac. Presta atención. ¡Hala! Como más por culo medio planeta. ¿Eso que hace supuestamente libera a los alien estos o qué? No tengo ni idea, tío. Es que no me acuerdo, chaval. Llego muchísimo sin jugar. Eres bueno, ¿eh? ¿Y yo dónde estoy? Tú estás muerto. Pues sí, porque me sale la pantalla en negro. Y a mí también. Están muertos los dos. Ahí estamos. Toma, te estoy reanimando, tío. Qué majo que soy. Soy el más valiente siempre. Mira cómo rulo. Yo voy a pasar el juego rulando, tío. La vida amarilla, tío. Ahora me tomo un botiquín, que yo sí sé cómo usarlos. Mira, mira, que hay uno, tú. Hostia, este ya es un zombi de estos, ¿eh? Mira, mira, botiquín pa' mí. Hostia, tú. Escabezado. Tío, pero es que le rompen la cabeza y te siguen atacando, tío. Eh, mira, 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 mira. Hostia, chaval. Que no muere, tío, eh. No muere hasta que le disparo yo. ¿Has muerto tú? Hostia. Qué cuidado, que me están atacando este. Es que no tengo balas, tío. Madre mía. Es que me quedo sin balas en un ataque, tío. Dispara las extremidades para... Ya se usa adiós también el botiquín, tío. Sí. Pues yo voy a tomármelo. Sí, espérate, me pica. Ya. Ya me lo tomo también. Es que luego se podía cambiar, porque hay botiquines pequeños, grandes, no sé qué, para usar. De un tipo, a ver. Espérate, que le ha dado sin querer a... Ah, le has dado tú, ¿no? Vale, 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 vale. A ver si pone algo por aquí. Sí, me ha mirado yo lo del teclado, tío. Igual es en CELES. ¿Qué estás haciendo? No toco nada en el momento. Dale donde pone MAND2, tío. Y tú lo lees. Y yo voy a leer los teclados. Que no, que no. Que es que... Hay manera de... Me suena que había manera de configurar los botiquines. Hay como un menú. O algo. Mira, ¿no ves? En CELES es. ¿Y cuál es mi CELES, tío? ¡Eh, eh, eh! Cuidado. Me ha sonado, tío. ¿Me has pegado tú? Hostia, ha sido yo, tío, que he hecho así. Ya decía yo. Payaso. Y aquí puedes... Puedes usar los botiquines y las cosas. A ver, espera, voy a abrir yo un momento el menú, ¿vale? Te puedo dar, mira. Sí, sí, sí. Espérate, sí. Solo tengo que leerlo yo esto de cambiar controles. Vamos a ver. Espacio, tal. Pistola de estabilización C. Módulo de cinética F. Vale, estos son las armas. Luego, controles básicos. U-W-A-S-D. El tabulado, creo que... No, el tabulador es lo de E. Cambiar de arma. Puñetazo, ratón 1, pisotón, saltar. ¿Haceso rápido de inventario o I? Pues ese es. A ver, si es ese. Sí, 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 sí. A ver si aquí te puedo dar cosas. Ah, sí. Hostia, a ver si no se controla sobre. Botiquín pequeño, botiquín pequeño, botiquín. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo un mediano y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hostia. Bueno, si de momento vamos bien. No nos hace falta. Si quieres te doy alguno. No, tengo tres. O sea que... Da igual, vamos a seguir. Por aquí será. Sí, para la derecha. Para la izquierda. Por aquí. Esto se puede abrir. Mira, botiquín mediano aquí, eh. Claro, te estás liado a usar los botiquines y yo muerto antes de usarlo. Claro. Sí, yo he tenido que usar dos ahí. Claro, yo solo a uno. Tengo cuidado que aquí va a salir... Sí, pero hay que abrir esto. De esto y nada bueno. Abre, abre. A ver, no hay nadie de momento. Que esto se ve una mierda, tío. Está mojito. Se ve un poquito. Mira, aquí es donde se va a liar parda, tío. Vamos a escondernos. ¡Ale, mira! Joder, te ha soltado algo. Sí. Botiquín mediano. Vale, lo pillo. Aquí pequeño. Y luego esto, ¿cómo elige esto? Si se toma el botiquín pequeño o se toma el mediano. Es que no lo sé. Lo que te digo, que me suena que había alguna manera para elegir cómo quieres tomártelo, tío. Pero no sé cómo era. Cuidado. Dale a los brazos, ¿sí es? ¿Alguien? Sí, sí. Es que estaba mirando a ver... Vale, ya me he quedado sin balas. Retrocede, ¿no? Ya se está haciendo. Está chetao, no me jodas, hombre. Si está muerto ya, ¿no? Pero que está chetao, tío. O sea, los matas y se le aparten... Se le abre la columna, tío. Pulsa C para recuperar estabilización. Ah. A ver, ¿qué es eso que me ponía de la F, tío? Ah, mira, mira. Esto también lo hago yo, tío. Pero no sé lo que es. Claro, eso es lo que te digo yo. Que hago la mierda. Ahora se lo hacemos a los bichos, tío. A ver si les hace algo, ¿vale? Va. Así me acuerdo. Mira, aquí subí en el ascensor. Pero espérate que aquí hay algo. Botiquín. Nos vamos a hinchar a botiquines, tío. Vamos a ser inmortales. Ya ves, ya. Muchos sí. Y eso eran balas, de puta madre. No, que está el ascensor. Ah, vale. Ten cuidado que viene el ascensor y seguramente... Tío, pero ¿qué cojones se pierde? Vamos, noob. Chíscala eso. Voy a agacharme aquí como una perra. De acuerdo, voy para allá con el Eudora. Vosotros salid de la ciudad. Eh, y los trenes de la estación Washington. Podemos coger uno. ¿Y cómo coño vamos a hacer eso? Pechad algo. Nos vemos en las vías. Nos van a fornicar el cacas. Ahí hay uno tirado, pero es bueno, de momento. Una polla, eso se vale... No. Eso es buena, gente. Sí, pues mira. Mira, 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 que aquí hay algo. Artefactos, no sé qué, cogió. Sí. Te lo ha puesto a ti también, ¿no? Te lo ha salido también, sí. Eso es común. Es de los dos. Mira, eso se puede romper. Eso se puede romper, eso del suelo. Sí, sí, se lo está rompiendo. Munición. Vente para acá arriba, que aquí se va a liar. ¿Derecha o izquierda? A la derecha. A la izquierda había algo, eh. Vamos a la izquierda primero. Mira aquí, que hay una tienda de ropa, tío. Así me puedo poner algo más bonito. Pero vamos a la izquierda primero tú, que por ahí es por donde hay que ir. Que no, que es por ahí, ¿no? No, es por ahí, por donde estás tú, por donde hay que ir. No, si aquí no hay nada. Aquí solo hay munición. Mira, 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 aquí hay algo para hacer cosas guay. No sé cómo funciona. Hostia, hostia, voy para allá. Ah, esto es para mejorar las cosas, pero aún no podremos, mira. Ah, vale, vale. Vale, vale. Aún no podremos, porque no te lo han dado. Sí, pues sí que es por ahí, entonces. Claro, claro, si te lo he dicho que era por ahí. Sí, le he dado al analógico para verlo, tío. Mira, munición aquí tú, donde estoy yo. Ya, ya, si munición tengo a Kurt. Cuidado, música. Uh, eh, por arriba se ha visto algo, eh. Sí. Hostia, ¿cómo corre este tú? Guapo, lo he derrotado, chaval. Hostia. Vale, al primer lado. No tengo balas. Madre. Lo estoy pegando. Eh, dale a eso. Dale a ti, dale a ti. Dale. Mira, mira. Ah, ya sepa que sirve, mierda. Ah, mira, lo he cogen a la Rumba. ¿Lo ves? Sí. Eso es a la... Ya sepa que sirve el otro, mira. Es para coger cosas, mira. ¿Ves? Lo tengo cogido. Espera un segundo, que me está llamando Lucía. Dale la pausa. Vale. Dime. Es que mira, que sirve para eso. ¿Lo has visto o no? Sí, sí. Pero no sé. O sea, cogen las cosas, pero no sé cómo se disparan luego, tío. Al botón izquierdo, mira. Se lo he dejado aquí clavado. Mira. Mira aquí. Sí, pero yo no sé. ¿Cuál es tu botón izquierdo? El de disparar. Con el que disparas. ¿De disparar normal? Sí. O sea, tú coges algo. Pero mira, se lo dejo aquí clavado en la puerta esta. Míralo. Es verdad, sí. Vale, vale. Ya está. Vale. Por puta madre. Pero que lo de la C es mucho más útil tú cuando nos ataquen. Recarga las balas. Me refiero que cuando nos ataquen con eso los congelas, digamos. Sí. Claro, eso es lo que hemos usado antes para el tráfico. Sí, sí, pues eso. Cuando nos vengan así muchos bits los congelamos y ya está. ¡Hostias! Espera que se va a tomar por culo. Congelado. Está muerto ya, ¿no? No, tío. O ya, que no. Es que, tío, le arrancas la cabeza y te siguen atacando. Seguiría que estaba todo muerto y resulta que no. Tío, hay que ampliar los cargadores porque yo disparo dos veces y ya me he quedado sin balas. Sí, tío. Mira, hay que matar a este. Congelalo tú que no tengo... ¿Me está comiendo, Rúa? Congelalo ya. Pero es que no tenía balas otra vez, tío. Es que me he quedado sin coger el botiquín y... Si es que, tío, yo también disparo cuatro veces y mira. Es que tienes 20 balas de mierda, tío. Ya está, tío. Ya está, tío. Con eso es fuera. Eh, sí, por bien uno, cabrón. Fulminado. Eh, no. Ah, se lo has cogido tú, cabrón. ¿El qué? Se lo has cogido algo y... Mira, le arranca el brazo, Ruba. Mira, mira, mira. Son pinchos. Eso lo dispara así, duele poquillo. Se está acariciando, tío. Vamos a avanzar. Es que la metalleta, tío. Es una mierda. Encima yo fallo todos los disparos. Se me da mejor con la otra. En curso tú, dale, que no vamos. Yo me voy con mi brazo para arriba, tío. No lo sé. Espera. Vamos, échame un cable. ¿Qué? ¿Para qué? Aquí hay trenes. Podemos poner en marcha uno de ellos. Busca el motor por ahí. Venga, no tenemos tiempo para esto. El salvaje de tren incompleto. ¿Ha visto? Se puede coger. Ah, no, pero escucha. Hay que coger... Hay que buscar eso que dice que hay que coger y meterlo ahí dentro. Usa ratón para desplazar objetos. Ah, mira, 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 mira. Mira, Ruba. Sí, pero que esto... Ya, ya, sí. Es con lo que coger las cosas. Coges esto de aquí, tú. Ya está. Espérate, que nos ha buscado cada uno en un lado. Y ahora, como vengan malos, qué risa nos vamos a echar. Allá atrás hay un montón de cosas. Ahí en eso es que ha abierto. Ah, aquí, mira, mira. Aquí hay que coger más cosas. Pero, ¿cómo lo mueves tú? Con la F. Con la F y apuntas luego. No, pero este ya está movido, Ruba. Sí, creo que ya está, ¿no? Ah, no, mira, hay que girar esto. ¿Pero esto cómo se gira? Mira arriba, te pones a todo el tren. Hay que hacer que esto rule, tío. Mira, mira, le estoy empujando. Sí, pero es que creo que no tiene que ir hacia allá, sino al revés. Sí, como, como, como... Ah, con el analógico. Vale, ahí está. Ahí está. Creo que ahora sí, ¿no? Está en verde, pero no sé si eso sube para algo, tío. Es que aquí hay otro, tío. Sí, a ver, aquel sí que está bien, me parece. Ahora este hay que girarlo. Ah, mira, dice aquí que falta batería. No hay batería nunca. Hay que encontrar un motor, dice esto. A lo mejor está aquí arriba. Claro, lo que te he dicho yo, que a veces que hay que coger... ¿Cómo se sube, tú? No se puede subir, yo creo. Mira, ¿dónde está la batería? ¿Es esto? Creo que sí. Habrá que quitarle la batería a este tren. ¿Dónde tiene usted una batería? Mira, esta, esta hay que cogerla. Tío, no. ¿Qué mierda pasa aquí? ¿El puto tren no tiene batería o qué pasa? No sé, tío. Voy a ir por aquí a lo mejor. Tiene que estar por aquí cerca, no creo que vaya que ir por ahí alante. Tengo un poco de la boca en la mano. Sí que parece que es esto, tío. Por aquí no podemos ir tampoco, ¿no? Vamos haciendo el ridículo. Es que me marca aquí, tío. ¿Está haciendo cosas? Ya, ya, sí te estoy viendo, pero vamos. Ay, cuál apoya, pues yo pensaba que tenían que ir para allá, tío, no para allá. Ahora digo yo a esto. Para allá no, para allá. Ahí está el Minecraft. Cuidado, cuidado, que esto ahora explota seguro. Embarca, embarca. ¿Qué? ¡Uy! ¿Cómo has ido? Sube tú. Que la mojodío, que esto se va a hacer nosotros. Tren montado y listo para dirigirse a la puerta sur. Lo verás. Será lo único en movimiento. Vale, entendido. Me aproximaré cuando salgáis de la ciudad. Ahora hay que mandarlo. Será complicado. No, no, aquí, aquí hay trampita de esta. Corre. Aquí. Yeah, negro. Yo pienso que a lo mejor a esto está arrepentado de bichos. Ya, ya se lo han bocado. Estoy escuchándolos. Puedes decirme algo de la desaparición de él? ¿Dónde la vieron por última vez? ¿Podría seguir con vida? Estábamos en la estación Keyhole. Realizó un ultrasalto a unas coordenadas secretas y perdimos el contacto. Tiene agallas. Imagino que seguirá con vida. Y muy cabreada porque aún no la hemos encontrado. Hay que hacer aquí, dude. Hay que salir, eh. Ya, hombre, ya sé que hay que salir. Pero ten cuidado que no nos maten. Mira, mira. Descabezado. Descabezado. Cargador. Cargador. La batería principal. Isaac, mueve el culo y sube. Hostias. Hay bichos ahí. Vale. Ya lo hagas a venta, tío. Esto no salta, tío. Vaya puta mierda. Y para recuperar la estabilización. ¿Qué es eso de la estabilización? Lo del poder, lo de la energía. ¡Vamos! Corre. 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 Arrasad el tren. Que no quede nada. Tiene armado. Lanzamiento en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a acercar un poco más. ¡Uh! Tu compañero ha muerto. Ha muerto. No, ha puesto tu compañero ha muerto. A mí se me ha puesto a mí. Dejemos muertos los dos. Muertos los dos. Lo hemos hecho genial. Creo que sabemos ya cómo se hace. Acercándonos ahí al borde, tío. A la muerte. No, no. Hay que... ¡Eh! Que estoy solo contra 2. ¡Oh, qué es que ha mandado chaval! Hay que esperarse aquí atrás, creo. ¡Échate pa' atrás! ¡Échate pa' atrás! ¡Échate pa' atrás! ¡A 2! ¡Échate pa' atrás. Ah, claro. Es que nuestros aliados están rompiendo el tren ese, ¿no? ¡Sí! Hemos muerto a morir, ¿no? Hemos muerto igual, tío. ¿Qué habrá que hacer aquí? ¿Qué habrá que hacer aquí, tío? A lo mejor hay que... Nada más que lanzar eso, darle a la X y saltar o algo. Ah, ¿a la X se salta? No, o sea, me refiero... Lo de la habilidad va a subir, no sé. O el... Ah, la E. Vale, quita la cabeza. Vamos, tío. Es que tiene que ser ahora, seguro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No pares. Es ahora, tío. Está muy cerca. ¡A la E, a la E, a la E! ¡Sí, sí, a la E! ¡Dale, dale! Ya, ya está. Debemos saltar los dos. Yo también te tengo que salvar. Tío, no me jodas. Mi personaje es paralítico. Eres un paquete. ¡Eh, que no te la la la! Y yo la he. No la había visto, chaval. ¡Ya lo tengo! ¡Sácanos de aquí, ya! Mi personaje es un puto paralítico, tío. Yo no sé cómo aguantar los dos juegos de antes sin morir. Nunca. La verdad es que sí, tío. Esto es retardo el ese, tío. Mira, atrás está de medio muerto. Que le den la jubilación ya, tío. Tienes la cara de filete, ¿eh? No lo sientas. No somos amigos. Gracias por rescatarme antes. Pon más empeño la próxima vez. Carver, ¿se ha despertado la Isaac? Sí. Bien, estamos llegando. Moved el culo hasta el puente. Ya lo has oído. La guitarra... Vamos, va. Capítulo 2. Solo ante el peligro. Tío, y sin vida. ¿Qué mierda es esto? Usa para obtener más información.